Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras los Más Urbano. Bueno, este mensaje es para el pueblo de Puerto Rico. Y voy a empezar con nuestra visita a la fortaleza en diciembre, de Benito conmigo. Que hay dos o tres que decían que eso estaba planificado y pues ya al fin pudieron ver en los mensajes del chat que ni se esperaba en nuestra visita. El crimen de Puerto Rico estaba tan y tan alto que no se podía caminar por las calles, que estaban matando gente a plena luz del día. Que nosotros mismos no lo podíamos soportar. Y el único día libre que yo tuve de trabajo durante la Navidad, que tuve dos o tres días libres, uno de esos días libres, estoy con Benito reunido en casa y estoy cerca de la fortaleza y nos quedamos hablando sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Y ese día uno de mis hermanos me sugiere por qué no van a la fortaleza y les hablan, les hablan directo a ustedes, brother, para no sé, a ver de qué manera se puede resolver. Y eso fue lo que hicimos. Fuimos con la idea de hablarle, claro, al gobernador. La policía estaba ahí al frente, nos trataron súper bien. La policía es parte de la gente que sufre el mal pago y que da la vida por el país diariamente. Y nada, no nos atendieron, eran las dos de la madrugada. A las cuatro y media de la mañana es que logramos entrar, logramos entrar. Vamos a donde el gobernador y le hacemos todas las preguntas en relación al crimen y a la criminalidad y de qué forma podemos mejorar o detener el crimen. Y no hubo ninguna respuesta. Las respuestas giraban todas en torno al déficit económico y que no había dinero para esto y lo otro. Y yo le decía, bueno, pues, ¿por qué no haces una auditoría para no tener que pagarle el dinero que te están diciendo que tienes que pagar? Porque probablemente eso no es cierto. Es más, no pagues el dinero que supuestamente hay que pagar porque a nosotros nos deben como país esto y esto. La cosa es que no llegamos a ningún... no tuvimos ninguna respuesta de parte del gobernador. Y lo único que yo pude hacer al final cuando me fui fue mandarle un mensaje pidiéndole que aceptara y recibiera a la colectiva feminista porque son mujeres luchadoras como todas las mujeres de Puerto Rico y merecían ser escuchadas. O sea, que no las estaban escuchando y llevaban tiempo manifestándose allí. Yo me siento como un pendejo bien cabrón de... No por no haberlo insultado antes al gobernador, porque todavía no lo he insultado, pero de haber sido pasivo en cuanto a... a pesar de que me manifesté, de haber sido pasivo con él, porque no quería desconectarme de la gente que lo podía seguir a él, porque para mí es importante estar conectado con todo el país, ¿entiendes? Y me pasó cuando le dije hijo de la gran puta al gobernador Fortunio por despedir a 30.000 empleados, entre ellos a mi madre, y siento que a pesar de que era algo que me nació y que estaba sacando la cara por todos estos empleados que acababan de desemplear, mucha gente no lo entendió y les molestaron y algunos me respetaron, otros me odian todavía. Y por esa razón yo dije, mano, a mí no me da miedo enfrentarme a ningún gobierno, pero me molesta, no me gusta la idea de estar desconectado de la gente de Puerto Rico, que está parte de ese gobierno. Bueno, esto es una cuestión, lo que está pasando en Puerto Rico no es política partidista, es todo, hay que olvidarse de los partidos políticos, hay que unirnos como pueblo y como país. Lo que está pasando en Puerto Rico es ridículo, es histórico, es una falta de respeto al pueblo. Se burlaron de la comunidad LGBTT, de toda la comunidad homosexual del país, se burlaron de Ricky Martin con sus hijos, de él de forma personal, es una falta de respeto, él que ha traído tanto orgullo para la isla durante tantos años, gente que no ha hecho nada por el país burlándose de él. Se burlaron de Carlos Gallizá, que es una persona, un luchador incansable por Puerto Rico, que gente como él, en los años 50 y antes de los 50, lucharon para que nosotros tengamos una bandera, porque antes tener una bandera de Puerto Rico era ilegal, te daban 10 años de cárcel si tenían una bandera de Puerto Rico, y gente como él luchó por eso, y pendejos del chat se burlaban de él. Se burlaron de la prensa de Puerto Rico, que no toda la prensa es buena, porque yo sé que hay prensa que es bien mierda, pero hay gente de la prensa que trabaja y que quiere que todo salga bien y que se esmera por dar buena prensa en el país, burlándose de la prensa del país. Se burló de los propios empleados de él, se burló de fanáticos de él que lo siguen. Esto no es solo por el chat, esto es por todo lo que ha pasado, es demasiado grande lo que ha pasado. Hubo manifestaciones de parte de los estudiantes y todo el mundo se burlaba de los pelús que se están manifestando, pues sabes que los pelús tenían la razón, cabrón. Keller es una corrupta y se estaba robando dinero, tenían la razón, nos dieron la razón a todos los que aún nos manifestamos. Ahora es tiempo de nosotros como pueblos unirnos, unirnos como pueblos, olvidarnos, se lo juro, de partidos políticos. Cabrones, se lo digo yo, yo amo a mi país, aunque ustedes, aunque yo no sé si ustedes lo entienden, no sé cómo hacerles entender que hay gente que ama a su país. Hasta el final, hasta el final yo doy la vida por mi país. Me encanta mi país, aprendí eso por mi papá. Yo, si no fuera por el trabajo que tengo, estaría en mi país todo el tiempo. ¿Entiendes? Le digo a la gente que se unan con amor y pacíficamente, pero que se unan para decirle a Ricardo Rosselló que renuncie, que no queremos que sea gobernador más nunca, que renuncie. Y no es que renuncie en un mes, que renuncie ahora. Si no renuncie ahora, lo vamos a sacar. Sencillo, es simple. Ricardo Rosselló, yo te digo yo, yo te digo, y le puedes decir a tu pana que dice que va a cortar cabeza, que empiece con mi cabeza. Vas a renunciar. Ya. Ahora vas a renunciar. Y si no renuncia, te vamos a sacar. Gracias.